Sí, bueno, este sábado tenemos una nueva propuesta, un nuevo espectáculo. En esta oportunidad, bueno, nos trasladamos al aire libre, vamos a Samsara y otro de los artistas que llega a San Justo es uno de los más queridos, bueno, Mario Pereira. Una linda noche, una linda propuesta para ir a recordar a aquellos que escucharon a Mario en su etapa de adolescencia, también de grande también, cuando, bueno, iban a la secundaria. Y bueno, para toda la familia, una noche de bar, incluido el espectáculo de Mario Pereira, para comer, para tomar algo entre conocido y amigo, un lugar cómodo, con reservas previas, con protocolo y, bueno, una propuesta muy linda para disfrutar del fin de semana. Bueno, y adaptándose justamente a los tiempos que corren, Bruno, todo lo que tiene que saber la gente, digo, primero hasta cuánto pueden reservar, qué valor y, bueno, contarles también que el horario es ilimitado. Sí, mirá, nosotros estamos trabajando con reservas previas, al 3498-500-173, ahí es en la reserva, nosotros pasamos toda la información que se requiere con respecto a las mesas y el costo de las entradas, hasta seis personas las mesas, así que, bueno, un lugar súper cómodo y agradable y, bueno, con un show de Mario, que, bueno, en esta oportunidad, lo que siempre le recordamos y le decimos a la gente, que los artistas vienen con un tiempo un poco más largo, así que, bueno, en esta oportunidad es un show prolongado el de Mario, así que está bueno para disfrutarlo. Así que, bueno, esa es la información, este, con protocolo, siempre, siempre con anterioridad las reservas y, bueno, toda la información al 3498-500-173 y, bueno, nuestras redes sociales, Bruno Alores Producciones, también nos pueden comunicar. ¡Gracias! ¡Gracias!